Oh, marcando, oh, marcando, 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 marcando Ahora yo voy a comprobar quiénes, quiénes se llevan al principio a estar bailando Si los hombres o las mujeres Ah, vamos a ver Ahí Eso Sí Y que se viene de Sancha Córdoba Sanchez Basta grande Un abrazo, un abrazo Chacato Marajo Pampa, cómo baila, cómo se le pierde También te limpo de Matara Un abrazo para los tres Sí, se baila y baila Chaca, chaca, chaca Eso Y tú, y tú, y tú Hasta el foto Filmaciones Proyección digital Inmigraciones Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Toma 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 para mi amigo Jorjito Castillo desde Chachapapa de Dios a Chache Robert Castillo y Chon Castillo para la corrida Castillo para la gente de Metropopapa salimos la gente de Matales como baila y Chachapapa y ahora Sopame, Sopame, Sopame Sopame, Sopame Sopame, Sopame Jorjito y las mujeres se marchando y las mujeres se marchando y los valores se marchando y los valores y las mujeres así sí 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 la chica lo baila sí la chica lo baila sí qué bonito que chavar bien zapateadito bien zapateadito ¿se cansaron? ¿sí o no? no se cansan algunos porque no están bailando así que